Miguel Juan Sebastián Piñera Echañique, nacido en Santiago el 1º de Diciembre de 1949, es un empresario, inversor y político chileno. Fue presidente de Chile entre los años 2010 y 2014. También fue el primer presidente pro tempore de CELAC. Actualmente es candidato por la coalición de derecha Chile Vamos.